La vacuna patria, como se sabe, pero lo volvemos a decir por quien no lo sepa, es un proyecto que ha impulsado la doctora María Elena Álvarez Builla, nuestra directora general del Conacyt, y es muestra de una capacidad eficiente de desarrollar productos de protección a la salud desde una perspectiva de la recuperación de la soberanía. Esta es la trascendencia histórica del proyecto de la vacuna patria. En términos técnicos, es una de las vacunas más estables que se han desarrollado en el mundo. Utiliza una plataforma tecnológica ya muy conocida contra ciertas infecciones que originalmente afectaban al mundo veterinario, al mundo animal, y la capacidad tecnológica se transfirió para una vacuna de uso humano. En un proceso muy expedito se logró montar la capacidad de desarrollarla, se desarrolló la vacuna, siguió todas las fases de desarrollo preclínico, es decir, investigación en animales, y posteriormente entró a las fases 1 y 2 de investigación en seres humanos. Presentó evidencia de ser una vacuna muy competente, muy capaz de generar protección, inmunidad, y tiene dos propuestas de presentación, una es inyectada y la otra es nasal, ambas siendo de gran protección. Y ahora está en el ensayo clínico fase 3, que es en la recta final. Este se ha hecho más lento por la sencilla razón de que casi ya no hay casos, en la medida en que tenemos muy poquitos casos. Por eso se decidió que el ensayo clínico se destinara principalmente al objetivo de que fuera una vacuna de reforzamiento en su momento como la principal indicación. Pero va muy bien, es probable que falten ya muy pocas semanas para que se complete la muestra, es decir, el tamaño de personas, el número de personas que conforman el tamaño del estudio y que se pase a la fase analítica con base en esos resultados, que son muy esperanzadores. Cofepris decidirá si se le confiere un registro permanente o no, o de inicio el registro de autorización de uso de emergencia.